Alerta roja. Estos son los titulares de noticias de última hora. Corea del Norte lanza más cohetes. Estados Unidos reacciona y mueve un grupo de ataque de portaaviones al mar de Japón. Sabemos de buenas fuentes que el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, el CIPRI, en su último informe dice que Corea del Norte ha aumentado su capacidad destructora y ha pasado de 20 ojivas a casi 50, lo que seguramente significa que tiene una inmensa capacidad destructora para responder a sus enemigos. Se cree amigos que Corea del Norte podría lanzar un posible ataque preventivo, lo cual representaría una situación de riesgo derivado de una competencia hacia el uso de ese tipo de armamento. Déjame tu opinión, muchas gracias, y también dime si tenemos que tomarlo con reserva o temor a Corea del Norte. Mis amigos, Corea del Norte disparó dos cohetes balísticos de corto alcance en aguas de la costa oriental de la península de Corea este jueves por la mañana, hora local, según el jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, incrementando las tensiones en la zona en medio de una serie de demostraciones de poderío militar esta semana. Según el comunicado de Corea del Sur, el lanzamiento de un misil balístico desde la zona de Samsock, en la capital norcoreana, es el sexto que realiza Corea del Norte en las últimas dos semanas. Estados Unidos y Corea del Sur respondieron posteriormente con lanzamientos de cohetes y ejercicios alrededor de la península. Durante un viaje a América del Sur, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió que si Corea del Norte continúa por este camino de provocación, solo aumentará la condena, aumentará el aislamiento y aumentará los pasos que se toman en respuesta a sus acciones. Pyongyang acusó hoy a Estados Unidos de contribuir a las tensiones en la península de Corea y calificó sus propios lanzamientos como reactivos. Mis amigos, Estados Unidos culpa a Rusia y China de alentar a Pyongyang, y dijo que el último lanzamiento norcoreano se produjo horas después de una sesión informativa del Consejo de Seguridad en la sede de Naciones Unidas en Nueva York sobre su programa de armamento. Por otra parte te contamos, que Estados Unidos, mueve un grupo de ataque de portaaviones cerca de la península coreana después del lanzamiento de cohetes de Corea del Norte. El Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur celebró una reunión de emergencia este jueves, después de que Corea del Norte lanzara dos cohetes balísticos de corto alcance, ya es el sexto lanzamiento de este tipo en 12 días, dijo la oficina presidencial del país asiático en un comunicado. Y eso es todo por el momento, muchas gracias de verdad mis amigos, por estar con nosotros y apoyarnos a este tu canal de noticias del momento. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres.